Bueno, hoy estamos presentando la tan esperada T-Cross, que es un Sport Utility, que hoy es el vehículo que más busca el consumidor. Hoy tiene casi un 30%, más del 30% de los consumidores buscan este tipo de vehículos. Y bueno, este no es ni una novedad porque ya lo veníamos esperando. En el mercado más conocido como las SUV, ¿no es cierto? Las SUV, exactamente. Y bueno, estamos esperando ya desde octubre del año pasado que se lanzó en el Salón del Automóvil de San Pablo, la T-Cross, y bueno, hoy se lanza en la provincia de Misiones. Así que bueno, estamos organizando una hermosa fiesta de lanzamiento. Y por suerte ya tuvimos un grupo de nueve T-Cross para la preventa. Y la primera semana ya se vendieron todas. Así que fue ya un éxito desde su lanzamiento. Para tener una idea, gama alta, gama media, ¿qué precio aproximado? Y es una... Arranca en 900.000 pesos. Hoy ya uno dice 900.000 pesos de gama alta, pero hoy ya estamos hablando de que los vehículos más baratos arrancan en 600.000. Así que es para la clase media, digamos. ¿Qué tipo de motor? ¿1.6? Tiene motor 1.6, 16 válvulas. Es el mismo motor que trae el Polo y el Virtus. Así que es un motor ya que está... Toda la mecánica ya está más que probada y tiene muy buen resultado. ¿Con prestaciones acorde a la época, con la tecnología a bordo? Toda la tecnología te sacó 5 estrellas en el Latin Cap, que es un periodismo que se dedica a ver cuáles son los vehículos más seguros del mercado y sacó las 5 estrellas. O sea que es el SUV más seguro del mercado. Y a propósito del mercado, bueno, en época de crisis, ¿se sigue vendiendo autos? Bueno, mirá, nosotros, si bien la industria cayó casi un 50% con respecto al año pasado, hubo un pequeño repunte desde que el gobierno sacó este plan junio cero kilómetros y que lo extendió ahora a julio. Por suerte hubo más consultas, hubo más gente en los salones, se cerraron más operaciones. Nosotros habremos aumentado casi un 15% de las operaciones con respecto a mayo y otro 10% ahora con respecto a junio. Lo que sí también se volvió a reactivar y a vender, son los planes de ahorro. Ya en el mes de junio vendimos más de 100 planes de ahorro, cuando veníamos vendiendo 30. Así que eso es una buena noticia. El Ticlos, y bueno, por régimen si me equivoco, ¿se fabrica en Brasil? El Ticlos se fabrica en Brasil, para más de 50 países del mundo. Así que la que viene a Sudamérica es más amplia que la que se fabrica para Europa. Tiene 7 centímetros más de interior y 11 milímetros más de altura, porque viste que acá tenemos... Bueno, ideal para nuestro terreno. Ideal para nuestro terreno, así que la fabricaron justamente para el consumidor latinoamericano. Pero Volkswagen tiene planeado en este año presentar más SUV. Sí, vamos a seguir presentando. La verdad que es de destacar que Volkswagen, más allá de una crisis que hay en el Mercosur, digamos en Brasil, el año pasado, que ya repuntó, en Argentina, que venimos ya desde agosto del año pasado, y sigue apostando a Latinoamérica, sigue presentando productos, sigue invirtiendo. Así que, no, estamos muy contentos. Hoy Volkswagen batió un récord histórico, que hay una persona que se dedica a batir récord, y batió un récord histórico que hizo Ushuaia, Alaska, en 10 días, con una Amarok V6. Así que ayer se acaba de batir ese récord, hubo todo un evento en fábrica por el récord que se logró. Así que, bueno, eso habla muy bien de los productos Volkswagen. Bueno, y así como apuesta Volkswagen, apuesta Lowe como empresa, sigue dando empleo a misioneros. Exactamente, nosotros seguimos apostando. Mañana hacemos el lanzamiento en la localidad de Oberá, así que invitamos a la gente de Oberá también que se acerque a nuestro salón ahí en la Ruta 14. Vamos a estar con todo este show y este evento también allá en Oberá. Y seguimos apostando, nos cambiamos de local ya de tercer local, porque siempre seguimos agrandando, seguimos apostando. Acá en Posadas también estamos haciendo una obra muy grande de más de 6.000 metros cuadrados de cubiertos, ahí en 115 y 40. ¿Va a tener las mismas especificaciones que este lugar? Cinco veces más grande que esto. ¿Qué va a funcionar ahí? Ahí va a funcionar todo lo mismo, pero como la demanda pide, ya nos quedamos cortos de espacio de servicio, porque los autos cada vez tienen más garantía. ¿Eso es una mudanza o otro local? No, es otro local. Ah, otro local. Es otro local y con esto vamos a ver qué hacemos, pero seguro que no nos vamos a ir acá.